Una ley innovadora, creemos que lo es, porque propone nuevas formas de gestionar la tierra y el trabajo de las explotaciones, con nuevas medidas, incentivos y nuevas formas de gobernanza, pero también es una ley que construye sobre nuestras fortalezas, sobre las fortalezas del sector agrario valenciano. No tenemos una agricultura, tenemos muchas agriculturas en la Comunitat Valenciana y por eso en todas esas fortalezas es en las que hay que construir y tener una batería de instrumentos de política agraria muy fuertes y que consoliden al sector, que ayuden también para recuperar esa ilusión por el sector y el orgullo de trabajar en el sector agrario. La intervención concló que, excepte justificación excepcional, han de considerarse actes generadores de lucre personal per a directivos y el perjuíde de los contes de la entidad, per a la cual cosa hauria d'exigir-se el seu reintegrament y depurar, en el seu caso, las responsabilidades penales, si así lo acordaran los órganos judicials pertinentes. El Gobierno del Botánico continuará trabajando en este buen intento de buena gestión, volen recuperar todos esos activos y este tema está en manos de la Fiscalía desde el año 2015. Margaret, vecina del Campello, trobada morta el pasado 19 de febrero, presumptamente como consecuencia de fes violentes en el ámbito de violencia de género. Volem dejar claro una vez más, y no nos cansaremos de repetirlo, que los agresores no tienen lugar a la nuestra sociedad. Una comisión que ha existido en otros momentos y que ahora pensemos que es importante la suya reactivación porque n'hi ha, dentro de los acords del Botánico, Botánico I y II, algunas propuestas, tan legislativas como no legislativas, que implicarían, hipotéticamente al menos, y en muchos casos siempre contando, lógicamente, en el Acord de los Corts, un desenvolvimiento concret de normas o otro tipo de actividad que desenvolupen directamente el nuestro estatuto de autonomía.